10 de la mañana, 22 minutos, y está aquí con nosotros mi querido amigo que ya se está preparando porque me dijo ayer que se estaba entrenando para el domingo. Sabemos que empezamos a las 8, no sabemos cuándo terminamos. Jorge, ¿cómo andás querido? Buen día, ¿qué tal? Bien, Danilo, bien. No, me estoy entrenando porque voy al gimnasio todos los días, vos que entendiste. No, yo pensé que te estaba entrenando para el domingo. Ah, no, eso no. Ya venimos de varios sábados de entrenamiento. Y además te quiero decir... Es como que uno va agarrando el ritmo, ¿no? Públicamente porque Bordoli ayer tomó el guante de lo que le dijiste el otro día del almuerzo, así que tranquilo, el almuerzo ya está. No, no, yo no dije nada, falsa calumnia de Bordoli, que para eso es un calumniador nato. Pues me dijo, Lichetti me dijo que prepares buen almuerzo para el domingo, que se yo, ya está el almuerzo. No deja de tener parte de razón, no me van a venir así a trabajar y no me van a... No, vamos a... Porque en otro lado nos conformaban con empanadas, a mí no me vengas con esa cosa. Y no recalentada, acaso fresquitas del día. Bueno, vamos a meternos en el clima de las PASO, faltan horas nada más para que se cierre la campaña, por eso invitamos en la mañana de hoy al doctor Aldo Carosi, que es el candidato a primer concejal de Unidad Ciudadana, acompañado por Silvana Iossia, la precandidata a segunda concejal, Nicolás Moreira, precandidato a tercer concejal, y Silvana Sosa, la precandidata a cuarta concejal. A los cuatro, buen día, gracias por venir. ¿Cómo están? Buen día, Danilo. Buen día, Danilo. Silvana, Silvana. Sí, Silvana, Silvana. Iossia Sosa. ¿Qué medio ahí, eh? ¿O no? Sí. Bueno. Está para que rime, está para que rime, claro. No rima, pero pega. Bueno, si ustedes me disculpan, vamos a hablar primero con las mujeres. ¿Cómo van viviendo estos días de campaña? Sí, con un esfuerzo físico grande, muy grande, porque estamos queriendo llegar a todos lados, a todas las casas, básicamente llegar en forma personal, ¿no? Llegar con nuestra boleta, en muchos casos hablar con la gente, y bueno, y eso supone un esfuerzo grande, así que estamos, pero bueno, contentas, contentas porque la recepción es buena, es muy buena. O sea, uno ve, ya lo veía antes, pero la verdad es que ahora te lo ponen de manifiesto de que la gente la está pasando muy mal. ¿Qué es lo que encuentran, por ejemplo? ¿Qué le dice la gente en la calle? Que no le alcanza la plata, básicamente. Depende del sector con el que te encuentres. La verdad es que si te encontrás con jubilados, están teniendo serios conflictos con lo que es la obra social, con su vida diaria. Los tarifazos son otro problema. En realidad te vas topando con distintas cosas, pero básicamente es lo que vamos viendo que se va dando en todos los lugares, ¿no? Porque esto supone que... Esto es una política que está destinada a que aquel que más o menos la venía surfeando se caiga y aquel que estaba un poquito mejor empieza a sentir las consecuencias. Silvana, no podemos obviar preguntarte cómo repercute esto directamente en la educación. En la educación repercute como en todas las otras áreas de la ciudad. No hay presupuesto, no hay presencia de Estado, los fondos educativos recién están saliendo ahora a la luz porque no te olvides que estamos desde el 2015, nosotros dejamos las escuelas casi todas con sus necesidades cubiertas, habían quedado muy pocas por hacer, nos quedó el tema de la escuela 7 que no fue resuelto por el Fondo Educativo Municipal porque habían desviado los fondos para otras cosas, entonces por eso nosotros decimos que el fondo hay que tomar decisión y tiene que ir a donde realmente tiene que ir, ¿no es cierto? A las escuelas, direccionarlo a la UGD porque quién es más que los que están adentro de educación y la viven y la pelean todos los días en las escuelas, conocen de su falencia y de sus necesidades. Fíjate que la escuela 7 podríamos haber terminado el tema allá en el año 2015 y la escuela 7 empezó a funcionar recién este año porque lo trasladaron a provincia cuando decían que no se podían usar los fondos municipales para el arreglo de la escuela pública que eran solamente destinados a los fondos municipales, a los jardines municipales, perdón, y eso no es así porque en la gestión anterior se han hecho un montón de cosas con el Fondo Educativo y bueno, y así con todo, ahora aparece, surge el Fondo Educativo porque estamos en campaña. ¿Cómo aprende un chico con hambre, por ejemplo? No aprende porque la calidad, aparte, Danilo, la crisis esta que está viviendo toda nuestra ciudad repercute también en el chico. El chico, la calidad educativa no pasa solamente por el recurso humano y por la clase magistral que vos le puedas dar o el contenido, sino que tiene varios factores. Un chico si tiene hambre no puede aprender, un chico si tiene frío no puede aprender, un chico tiene que tener una infraestructura adecuada, confortable, debe ser un lugar cálido para poder estar, porque si vos mismo en tu casa, si vos tenés frío, ¿qué haces? ¿Te abrigás o tratás de calefaccionarla? Además el tema laboral de la casa también debe influir, ¿no? Todo eso, y el chico viene escuchando que, bueno, no se puede hacer tal cosa porque hay que ajustarse, porque hay que achicarse, el dinero no alcanza, no sabemos si vamos a tener trabajo, todo eso se vuelca en las aulas. Aldo, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, buen día. ¿Sigue atajar el domingo? El domingo está. El domingo sin mano. Aldo, contame un poco la experiencia de estos dos años desde el llano, y ahora tratando de incursionar nuevamente en la política. ¿Cómo se manifiesta la gente para con vos en cuanto al recuerdo que dejaste, y a su vez también lógicamente que recuperar un proceso de credibilidad en la gente que hasta confundida en algunos sectores está, porque le vinieron con un mensaje de esperanza, la esperanza no fue tal, hubo decepción de lo anterior también, eso debe repercutir mucho y en un político que lo debe asumir y lo debe sentir en carne propia y manifestarlo y aclararlo, ¿no? Sí, mirá, la verdad que la recepción de la gente es extraordinaria, no he tenido una sola respuesta agresiva, podrán estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero la verdad que yo no tengo más que palabras de agradecimiento, lo cual significa que el tránsito más allá de errores y aciertos ha dejado algo. Bueno, vos me decís, estos dos años y luego he transcurrido, seguí haciendo política, que es lo que me gusta y además fundamentalmente es lo que debo hacer para devolver lo que, siempre digo lo mismo, ¿no? Lo que este pueblo me dio, entonces me parece que nosotros teníamos una propuesta y decían que hacíamos una campaña, la campaña del miedo, y bueno, y el miedo ahora es realidad, no había nada para inventar con estas políticas neoliberales, con esta apertura indiscriminada de las importaciones, con esta creciente falta de trabajo que va a ser eclosión, porque esto sigue, es decir, por eso necesitábamos enfrentarlo. Yo le decía hoy a las chicas y en otra radio, el cual ya me adelanto, ¿no? ¿Cuál es mi mensaje para la gente? Mi mensaje para la gente es que solo que no vote a cambismos, que no le pido ni siquiera si no les gusta nuestra cara, no les gusta nuestra ideología, nuestro pensamiento, que nos vote a nosotros, que vote, a cualquiera del arco opositor progresista que hoy está en Varadero, son muchas listas, porque es la única alternativa que tenemos para poder terminar con esto y no que este gobierno despótico, por así decirlo, termine con el pueblo argentino, que lo retrocedamos 50 años hacia atrás, que es inminente, ¿no? Disculpame, que te interrumpa. Cuando decís eso, ¿incluís al masismo? Bueno, al masismo lo incluyo desde el punto de vista de la funcionalidad. Yo ayer miraba, ahora los archivos te matan, ¿no? Nos abrazo eso de masa con Macri y le ha votado sin ningún tipo de límite de todas las leyes que ha propuesto. ¿Eso no es dar gobernabilidad según masa? No, es maravilloso, sí, dar gobernabilidad cuando vos votás cosas razonables, no cuando votás para que un pueblo se endeude en 100.000 millones de dólares, 100.000 millones en un año y medio, que sabés que no lo vas a poder devolver nunca más o que tomen crédito a 100 años, que sabés que lo único que significa eso es la dependencia del FMI, la dependencia de los organismos internacionales de crédito. Está clarísimo el tema que el problema está por ahí. ¿Cómo salís de eso ahora? También me pregunto cómo va a salir el próximo gobierno de este semejante encierro, porque Kirchner habrá tenido mil errores, pero ha tenido millones de aciertos y uno de esos aciertos fue haber cancelado la deuda absoluta, por eso esta gente consigue plata, ¿cómo no va a conseguir plata si tiene un país totalmente desendeudado? Ahora yo quiero ver, vos que sos un poco seguidor de la política y de la economía, qué va a pasar el martes próximo cuando venzan las LEVAC. ¿Qué van a pagar? ¿La tasa del 35% para evitar que la gente se vaya al dólar? Hay una descrecha, el establishment no perdona, te apoya cuando tiene rentabilidad. Acá la están viendo, ¿ya vendieron cuánto en esta semana? 1.500 millones. ¿584 millones? No, no, pero en estos últimos 15 días, mil y pico de millones de dólares. 1.000%. Bueno, vos sabés que esto, la avalancha es imparable. Entonces, indudablemente, bueno, volviendo a lo local, estoy muy feliz de haber generado esta renovación, el único viejo soy yo, de toda gente que no ha participado o ha participado de costado en la política, que tiene muchas ganas, que está capacitada profesionalmente. Buscamos distintas áreas. Silvana, su experiencia en educación, sobre todo en lo vinculado a lo social. Tita, que tiene conocimientos diversos, que tiene un muy buen compromiso, que desde que nació, nació peronista, y claro, que la luchó mucho, que llegó a ser profesional, y que está agradecida, como estoy yo con el pueblo, de habernos originado en hogares humildes, y haber llegado a estar en alguna posición, y bueno, ahí devolverla a la gente. Y Tito, la representación gremial y laboral, diría yo más que gremial, y tener en este momento representado un sector del trabajo, hoy, por supuesto que ellos tienen la suerte de estar en una empresa que tiene otro tipo de marco y no tiene dificultades, porque el 70% es para el mercado externo, tiene muy bien organizado, así que con Toyota, la verdad que los que trabajan allí están muy bien, pero eso no significa que no tenga otras realidades, mata no solo Toyota, mata también son los talleres, las concesionarias, así que el aporte de él como representación de la parte trabajadora me parece fundamental, la incorporación de Diego Basterrica, con todo el conocimiento que tiene desde lo provisional, no creo que haya muchos que puedan saber lo que sabe Diego, y Lilián, para ejercer el control sobre el municipio, hay que urgentemente, el Consejo Deliberante tiene que profesionalizarse y tener un equipo de auditores para evitar, yo no digo delitos, pero sí ocultamientos o perjuicios al pueblo verdadero, hoy la comuna, y con esto termino y seguir preguntando a los chicos, la comuna está, las cuentas ordinarias están absolutamente quebradas, tengo los números a la vista, por eso después tenía a la gente que cambió, me gustaría que le preguntes, ¿por qué ocultaron los 16 millones de pesos de sueldo del mes de diciembre en el ejercicio 2016? Indudablemente, por esto, o menos que esto, fue destituida Dilma en Brasil, te entendés por dibujar los números del presupuesto, ocultaron sistemáticamente para no decirle a la gente que además de los 15 millones que recibieron del Estado Nacional, habían perdido 16 millones de pesos más, y ahora pretenden que el Consejo se los avale como una deuda del 2017. Eso es déficit del 2016. Sí. Ahora imaginate vos lo que va a ser el 2017, cuando tienen que devolver todos los afectados, te digo más, ¿por qué digo que está quebrado? El 31 de julio me encargó de verificar los saldos de las cuentas, el municipio tenía el 31 de julio en las cuentas ordinarias, o sea, para pagar sueldo, 2.200.000 pesos, debes tener un concarga, debes estar arriba de los 12, así que indudablemente han tomado 10 millones más de afectados. En el boletín de mayo veo que el día 3 de mayo, o sea, para pagar abril, se habían tomado 7 millones, con lo cual debían estar ahí con un acumulado de 15 o 16. Bueno, con esto, indudablemente esto tiene un fin, no hay forma de resolverlo, el Tribunal de Cuentas anda detrás de la devolución de los fondos afectados tomados el 31 de diciembre del 2017, vence lo que habíamos tomado nosotros y todo lo que tomaron ellos. Así que la verdad que las situaciones desesperantes siguen tomando gente, han incrementado del 2015 al 2016 la masa salarial en 120 millones, indudablemente esto requería, más allá de que el problema viene atrás y que lo teníamos nosotros. ¿Es cantidad de gente o lo lleva arrasado el tema de los aumentos salariales, Aldo? No, no, vos fijate que los aumentos salariales fueron del 20 y pico por ciento, y acá estamos hablando de un incremento de la masa del 45, así que con eso te da la pauta de dónde estamos parados. 20 y pico siendo generoso porque el aumento empezó a partir del mes de abril, o sea que tendría tres meses que no lo pagaron. Bueno, está a la vista, vos mirás el boletín, hay que mirar el boletín oficial, 232 contratados cuando la mayoría, los que estaban con nosotros, fueron pasados a planta permanente. Además, yo no me voy a meter en a quién debe o no tomar el Ejecutivo, a qué persona, pero sí la decisión política, indudablemente en un estado de crisis como el que ya veníamos, porque no vamos a ser mentirosos, es decir, donde yo dejo el gobierno con la masa salarial representando el 75, el 78% del presupuesto total, que vos que conocés algo sabés que con eso es muy difícil poder gobernar, te queda un 20% para hacer todo lo demás. No podés hacer nada, lo único que decés es pagar sueldo. Mantén sueldo. Acá tuvieron la suerte de tener este derrame, entre comillas, derivado del endeudamiento para hacer obra. Y que le di una caja para poder mentirnos y decirnos que pueden ir pagando los sueldos a término, pero esto se termina pronto. Bueno, gracias. Te escuchaba recién, Aldo, antes de ir con Nico, hablar de los números y hablar del boletín oficial, es decir, que los concejales, evidentemente tu mensaje, le falta un poco más de estudio de los números de la municipalidad. Bueno, indudablemente acá el Consejo Deliberante ha obrado mal siempre. La única oportunidad, todo lo que te digan en esta campaña, vuelvo a reiterar, es legislativa, todo lo que te digan, en su gran mayoría es mentira. Porque las propuestas, todo lo que sea proyecto tiene que ir acompañado de fondeo. No podemos tirarle al Ejecutivo que tiene, todos sabemos que nos faltan muchísimas cosas y decirle, hay que hacer esto, y yo no, está la guita. Bueno, primero hay que analizar cómo te fondeás, ¿no es cierto? Por eso está el proyecto de emergencia social nuestro, hay una inequidad muy grande en la recaudación de Varadero, el campo no paga, el campo no paga, las financieras no pagan, las empresas privatizadas no pagan. Bueno, eso nos generaría un buen fondo para atrapar los principales problemas sociales. Así que, repetimos. No, lo que te preguntaba, que yo te escuchaba recién, vos decías, analizaste el boletín oficial y los presupuestos de los últimos años. A eso iba, a eso iba, con el tema de los concejales. Te decía que esto es mentira, porque la única oportunidad que tiene el concejal de poder obtener la ejecución de los proyectos que hace es discutiendo el presupuesto. En este Varadero, por lo menos en los años que tengo yo, jamás se discutió un presupuesto. Esa es una falta de profesionalidad de los consejos deliberantes, de los nuestros, de los actuales, desde siempre, desde el punto de vista que hay que tener algún apoyo técnico para salir a ordenar partidas. Es decir, yo tengo un proyecto, tengo que asignarle una partida, pero eso cuando lo puedo hacer, cuando hago el presupuesto. Después que hiciste el presupuesto y en una situación como esta donde la mayoría te lo consume sueldo, ¿qué vas a poder hacer? Lo único que vas a poder hacer es gritar para hacer marketing o para que la gente te crea que está defendida. Bueno, pero durante tu gestión hubo personas como Fabio Artimia, como el propio Martín Genú, que estudiaban los presupuestos. Te estoy hablando en general, los presupuestos no los estudiaba casi nadie. ¿Sabés lo que se hace con los presupuestos? Como lo hice yo y como lo hacen todos, es agarrar el del año anterior y ponerle, ver cuánto es inflación, 20, y agregarle el 20 a todas las partidas y seguir para adelante. Total, después compensás partidas y tenés mayoría, el consejo te levanta la mano y si gastaste más de acá, lo pones por acá. Así no se puede planificar, es imposible. Es imposible darle derecho a las minorías, es imposible que cuando tenés un consejo en mayoría absoluta, como lo tuvimos nosotros, como lo tiene actualmente el gobierno actual, las minorías puedan receptar los derechos o los proyectos que pide la gente. Nicolás, en tu caso, sos uno de los más jóvenes de la lista. Y no ofenderle a nadie, por favor. Por favor, si tiene 28 años. Pero digo, bueno, con esa edad, digo, tener la responsabilidad nada más ni nada menos que someterte al voto popular para que te, en este caso, la gente deposite su confianza para que lo representes en el consejo deliberante. Sí, la verdad que sí, con respecto a eso del tema de la edad y la juventud, ya digo, como decía Aldo, nosotros por ahí nunca fuimos en la lista, en mi caso, pero sí veníamos trabajando desde hace años en el espacio este y siempre apostamos acá y que hoy seré la representatividad a la juventud, sinceramente, no sé si es un peso o un privilegio, pero agradecido a todos por darme el espacio y poder dar la opinión desde el lado de la juventud, que yo creo que, como siempre decimos, que la juventud es el futuro de esto, pero esa juventud sí o sí tiene que estar acompañada de las personas que siempre estuvieron, de la experiencia, de gente que siempre participó en la política y de las dos formas, buscar una idea equilibrada, tanto de la parte de la juventud, dar el punto de vista y por ahí lo que se ve y lo que la gente siente o lo que la gente escucha y asociarla con la gente que siempre estuvo, entonces, tratar de esas dos partes, sacar una idea en común y que sea la mejor. Silvana Sosa, hay veces la gente se pregunta, el común de la gente escuchando propuestas desde el sector de ustedes, cuando estuvieron no lo hicieron, ¿por qué lo van a hacer ahora? ¿por qué no lo hicieron cuando estuvieron? Bueno, pero depende, a ver, yo cuando me dicen algo así digo respecto de qué. Te hago esta pregunta para después llevarte a decir cuáles son las cosas que ustedes piensan llevar al Consejo. Mirá, yo de la gestión de Aldo, a ver, yo soy muy obsesiva con el trabajo y con la educación. Entiendo que es por mi situación personal y de la gestión de Aldo en educación y de esto doy fe porque fuimos quienes lo trabajamos, acá se trajo CBC, se trajo la UNOVA, se generaron jardines de infantes, o sea, hubo una cantidad de cosas que se hicieron, lo que pasa es que no salían en las redes sociales. Yo lo que veo hoy es que ponen siete baldosas en el hospital y lo suben como si fuera la gran obra y en realidad son obras de mantenimiento que tenés que hacer y nosotros no hicimos marketing de eso. Por otro lado, en empleo, la verdad que la gestión de Aldo fue una gestión dedicada a la generación de trabajo y esto se vio, Maro Sociedad Anónima se instaló en la gestión de Aldo, Pati, incrementó una línea de producción en la gestión de Aldo. Cuando tuvimos problemas con empresas se recuperaron esos establecimientos para sus trabajadores en formato de cooperativa. Granix. Granix también se... Complicó la cantidad personal. Entonces vos decís, bueno, ¿qué es lo que no se hizo? Faltar te falta siempre. Ahora, hubo cosas que se hicieron muy bien, hubo otras que a lo mejor quedaron, que faltaban. Ayer mirábamos la Casa del Bicentenario, por ejemplo. Esto fue una obra que dejó Aldo creo que al 50% de su ejecución. Y esa obra que implicaba minicine, Zoom, teatro, sala de ensayos, y hoy está parada. Y priorizaron otras quizás, pero un municipio quebrado, como ellos dicen, no funciona, o sea, no hubieran podido hacer nada y lo están haciendo y están terminando. Había un fondo educativo con dinero. lo que pasa es que bueno, también es cierto que todo parece poco y que falta, y falta mucho. Cuando uno sale, las viviendas, el tema de viviendas, acá se hicieron, mirá, nosotros, está con nosotros, 600 de nuestro y 600 de nuestra. Del plan Procrear, que ayer me decía un arquitecto que él infeccionó alrededor de mil viviendas. Ayer tuve una información con relación a eso de que en los últimos dos años no se había creado ningún plan de vivienda nuevo, excepto los que estaban en la ejecución. No, y aparte están... La vivienda cada cuatro días terminamos nosotros. Sí, y hoy por hoy vos estás viendo el tema de las hipotecas, que yo no digo que no deban entregarse, pero es real de que durante todo este periodo se priorizó el crédito por construcción, básicamente, no por hipoteca. Cuando vos agarrás esos créditos, decís, bueno, la verdad es que él tenía una razón de ser, porque una cosa es ir a comprar un inmueble y otra cosa es construirlo, porque eso es mano de obra. Me parece que hubo cosas que se hicieron y muy bien, hubo otras que faltó, pero no creo que... ¿Por qué no las hicieron antes? Mirá, si el Consejo Deliberante que tenía mayoría en contra de Aldo, porque hace mucho tiempo que Aldo funciona sin un consejo a favor de él. No hacía esto que hoy hacemos nosotros, yo me meto mucho por los que eran mayoría. La realidad es que no es una responsabilidad de uno. Nosotros vamos a asumir un consejo y vamos a hacer las gestiones de control como hay que hacerlas. Si a otros ya hay que reclamarles, se les reclamará a otros. Aldo era ejecutivo, no era del Consejo Deliberante. Está bien. Silvana, Silvana, y vos cómo imaginás este consejo con todo lo que se ha planteado aquí, una realidad social muy dura, la situación laboral muy complicada, el tema de la obra pública, la administración de los recursos municipales en estos dos años. ¿Cómo imaginas vos sentar en una banca el Consejo Del Futuro? Mirá, yo a lo que aspiro a que no sea el oficialismo la mayoría, porque la única forma de parar todo esto es que ellos no tengan la mayoría y puedan seguir votando estas políticas de ajuste, tarifazos, en contra de los ciudadanos, en contra de los vecinos. Apuntamos a que sean varias fuerzas políticas que podamos consensuar, que podamos debatir, que podamos aprobar todo aquello que sea en favor del vecino, en pos del crecimiento de la ciudad, sin poner en intermedio intereses personales, ¿no es cierto? porque también votar lo que realmente es para el crecimiento de la ciudad y para el vecino. Yo le pregunto a quien quiera tomar la aposta, yo he escuchado muchas propuestas de todos, vamos a ponerlo a todos en la misma bolsa, de que vamos a hacer tal o cual cosa, y por ahí confunden a la gente en que la gente se cree que cualquiera que va a llegar al Consejo lo va a poder realizar cuando esto es solamente una función legislativa, ¿por qué se llega no sé si es el caso de ustedes, pero pregunto en los espacios en general, ¿por qué se llega con esta propuesta cuando sabemos o por lo menos lo que hemos tenido experiencia en esto que desde el Consejo hay veces muy poco lo que se puede hacer? nosotros lo que le decimos a los vecinos nosotros lo que le decimos a los vecinos cuando vamos a los barrios cuando estamos en la calle a ver acá el pueblo votó desde el 2015 nosotros perdimos hay un gobierno que va a seguir gobernando hasta el 2019 nosotros podemos poner ser creativos poder darle herramientas al ejecutivo pero los que van a gobernar van a ser ellos entonces vos no podés prometer proyectos faraónicos porque está esto que decía Aldo vos el proyecto lo tenés que acompañar de un fondo entonces lo que le decimos es eso nosotros podemos tomar las necesidades que tiene el vecino ser la voz del vecino en el consejo pero la decisión la va a tener el ejecutivo y además redireccionar partidas a través de la ley de presupuestos porque hay una realidad también una realidad que hoy en esta ciudad no tenés alguien a cargo de desarrollo social bueno esto habla muy claramente de que no están direccionados hacia la contención de la gente de la gente que la está pasando mal entonces qué es lo que podemos o por lo menos cuál es el mensaje que a mí me gusta dar es es una elección de medio término es una elección legislativa es importante no sólo lo local es muy importante una elección nacional hoy para tener un secretario de salud mira nosotros yo no no es que si me preguntás a mí la verdad que yo creo que esa es una decisión del ejecutivo el ejecutivo es quien debe establecer sus prioridades nosotros lo que podemos exigir es que la salud funcione exacto ahora si vos después querés poner un secretario de salud querés poner un director de salud querés no poner a nadie y tener a alguien que se haga cargo en la cooperativa del hospital hace eso pero que funcione ahora si quiero volver a algo que tiene que ver con la elección legislativa a nivel nacional que creo que es muy importante también porque se pone en juego los derechos laborales adquiridos no ahora desde hace 40 años entonces se pone en juego la flexibilidad laboral se pone en juego la reforma del sistema previsional se pone en juego la movilidad jubilatoria y esto la gente lo tiene que entender porque somos todos trabajadores y vienen directamente a la modificación de los derechos sociales y laborales que se adquirieron con mucho esfuerzo algo ¿cuál es tu último mensaje para la gente? que te reitero lo que dije realmente piense en el futuro inmediato en cómo frenar estas políticas neoliberales y que vote a cualquiera del orco opositor menos a Cambiemos y a Peteco que fue funcional al gobierno de Cambiemos durante toda esta época a Peteco por decir Peteco es decir lo que es un país lo que es el gobierno de Maza porque creo que gran parte de la problemática esta y de todos estos problemas que vemos de ordenanzas que atentan contra el pueblo de Varadero ha sido en función de esa funcionalidad en función de esa alianza espuria en función de todo esto que nadie entiende que la intendenta es macrista y el marido va en la lista de Maza bastante complicado para la gente poder entenderlo no había un cartel de Santiago de Cambradero indudablemente eso la paga así que hay toda una hipocresía en todo esto y bueno y eso y que si realmente creen nosotros que nosotros nos habrán faltado cosas pero hicimos muchas cosas entonces una lista de obras no sé 120 ¿entendés? cuando dicen ¿por qué no lo hicieron antes? hice 600 viviendas y muchas veces no se ven 25 kilómetros de cloaca en la educación ni hablar nos faltó el marketing traje el CBC como dice ella todas las escuelas que pudimos las arreglamos la realidad nos faltó Facebook me faltó terminar los dos jardines pero los proyecté entonces los proyecté y conseguí los fondos me dediqué hice una reserva natural que nadie la valora que la dejaron abandonada pero que te diría que es la obra más trascendente dentro de 40 años se van a dar cuenta de lo que significa tener en el medio de un pueblo eso que no se convierta en una selva de cemento como le pasa a la mayoría de las ciudades creo que hemos hecho muchísimo yo por eso agradezco infinitamente y por eso opté más allá de mi amistad personal con Florencio Rondazo por apoyar a Cristina porque no se puede ser hipócrita todo lo que pude hacer como ustedes saben como Jorge sabe expresamente no se hace con el presupuesto municipal sino que se hace con los fondos del Estado Nacional el tema es el direccionamiento de los recursos Danilo nuestro gobierno con todos sus errores direccionó los recursos a los que menos tiene pensó en cloaca pensó en agua 92% tiene verdadero me parece que es bastante importante pensó en cloaca pensó en agua pensó en educación pensó en ciencia y tecnología pensó en darle vivienda a los que no tienen nada esta gente piensa en otra cosa transferencia de recursos hacia sectores privilegios y hacemos lo que se ve a ver si seguimos engañando y pensó en trabajo Aldo yo lo recalco mucho el tema del empleo porque el tema de no fue importante para terminar el que conoce la historia a veces se ríe de los hechos pasados vos decías que tenías una gran amistad con Randazzo pero bueno decidiste ir con Cristina porque realmente te había ayudado mucho y no siempre en la vida te han jugado de la misma forma que vos jugaste para con Cristina no importa yo no voy a cambiar mis principios sabés que está la memoria de mi viejo por encima de todo esto que no es la vida una chance no voy a traicionar nunca una chance que perder nada está bueno pero perder una batalla no es perder la guerra Jorge así que yo voy a seguir peleando estoy vivo todavía gracias a los cuatro por haber venido un abrazo para todos preguntale no que cambiemos por el tema económico el doctor Aldo Carosi hay una calculadora en la cabeza Silvana Iosia Nicolás Moreira y Silvana Sosa estuvieron con nosotros en el estudio de la radio